Porque también si no denuncian, surgen muchas especulaciones de por qué no denuncia. Pareciera que podrían estar escondiendo algo. Se sospecha que Inés Gómez Montt y sus cómplices podrían haber sido los responsables de irrumpir en la residencia de Miguel Bosé. El incidente de allanamiento y privación que afectó a la familia del reconocido cantante Miguel Bosé está siendo objeto de varias líneas de investigación. Una de las hipótesis que cobra mayor relevancia en el exclusivo fraccionamiento es que fue alguien que conocía muy bien el movimiento El Lugar Más Vigilado de México y todas las pistas conducen a la persona que arrenda la propiedad del artista español, cuyo nombre es Inés Gómez Montt. La expresentadora de Ventaneando y cercana amiga de Galilea Montijo ha estado por fuga junto a su esposo durante dos años debido a asuntos legales y sus activos financieros están actualmente congelados. Como resultado, se presume que podría estar experimentando serios problemas económicos. Por lo tanto, los residentes de la zona especulan que ella pudo haber percibido una oportunidad y aprovechó la situación. No obstante, también se ha especulado que algunos objetos sustraídos no estaban relacionados con Bosé, lo cual es mencionado por los habitantes locales. Esta afirmación es respaldada por la única declaración que ha emitido Miguel Bosé, quien tras la viralización del asalto del que fue víctima, recurrió a sus redes sociales para comunicar que los 10 individuos llevaron a cabo el atraco de manera calculada y precisa para facilitar una rápida huida, como si se tratara de alguien que conocía la propiedad como la palma de su mano. ¿Quién podría estar más familiarizado con la disposición de la casa si no alguien que vivió en ella? Esto es especialmente cierto para alguien que sabe dónde está ubicada la caja fuerte, la suite principal y los lugares apropiados para exhibir obras de arte de alto valor. Por ende, todas las sospechas conllevan a la misma persona, Inés Gómez Montt, quien además comadre de Galilea Montijo. Tanto Inés Gómez Montt como su esposo Víctor Manuel Álvarez, prófugos de la justicia, poseen un conocimiento detallado de las medidas de seguridad del recinto. Ambos están familiarizados con cada uno de los sistemas de seguridad del complejo, donde también residen personalidades públicas como La Montijo, Pati Chapoy, Carlos Asilín y Toño Valdés, entre otras figuras del mundo del entretenimiento. Es necesario destacar que tanto el incidente en cuestión como el presunto desfalco atribuido a Inés Gómez Montt podría quedar impune, ya que Miguel Bosé aún no ha presentado una denuncia formal. Esto ha impedido que las autoridades inicien las investigaciones pertinentes, lo que ha dado lugar a diversas versiones que señalan al cantante de encubrir a Inés. Una teoría sugiere que una parte de los individuos ingresó a través de la barranca, mientras que otro grupo habría utilizado un vehículo para acceder por la puerta principal. Sin embargo, oficialmente los 10 agresores y el conductor se dieron a la fuga en su única camioneta, transportando consigo los objetos robados. Según lo manifestado por el intérprete de Amante Bandido, la casa quedó en impecable estado tras el allanamiento. De esta manera, el vehículo de lujo albergó a 11 individuos que abandonaron la escena con dinero en efectivo, joyas y obras de arte. Estos objetos, de acuerdo a estimaciones, tendrían un valor cercano a los 10 millones de pesos, dinerito que resulta significativo para Inés Gómez Montt y su familia, quienes se enfrentan a acusaciones de un desfalco por aproximadamente 250 millones de pesos, dinero que supuestamente fue destinado a la adquisición de propiedades, incluida la residencia de Miguel Bosé, valorada en 62 millones de pesos. Los residentes locales mantienen la teoría de que Inés Gómez Montt habría orquestado el asalto, dado que también se llevaron documentos y fotografías de los cuales el cantante español no tenía conocimiento previo. Por otro lado, cobra relevancia la teoría que sugiere que la madre de Inés los dejó pasar. Recordemos que vive ahí. Es importante considerar que la posición de Miguel Bosé podría cambiar de víctima sospechosa en este contexto. El hecho de que no haya presentado una denuncia formal y que tampoco haya cooperado plenamente con las autoridades suscita ciertas inquietudes. Además, resulta un tanto descabellado que el cantante haya adquirido una propiedad que contenga documentos personales y fotografías pertenecientes a terceros. ¿Cuáles podrían ser las razones detrás de la resistencia de Miguel Bosé a colaborar plenamente con las autoridades? Respóndenos en los comentarios. Si han disfrutado del contenido que hemos compartido hasta el momento, no olviden dejar tu manita arriba. Pero espera, que lo mejor está por venir. En el siguiente video, te dejo una lista de famosas que aceptaron ser la tercera en Discordia, pero la vida les cobró bien caro. En el siguiente video, te dejo toditos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!